hola a todos soy teamshot y les traigo un nuevo vídeo esta vez estamos en boca deportivo cali estamos en colombia para la simulación de tu partido vamos a jugarlo a ver va a salir pere viafra herrera boca que tiene una delantera impresionante no sé cómo no está bueno ahora está levantando parece ver no sé cómo nos rinde mejor en el tobio va muy bien boca en el tobio lo de hiró lo de hiró para carlitos carlitos que lo vio con las o globios valdo osvaldo metió la volea en giraldo va a ganar carlitos carlitos para osvaldo osvaldo que sigue osvaldo que sí osvaldo que sí osvaldo que sí osvaldo que la toca o algo que la toca gol 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 en contra gol de boca gol 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 que bien la hizo osvaldo que bien la hizo osvaldo cuando se le iba a tocar se la sacó el arquero y lo rebotó a uno no que estoy haciendo va a sacar murillo va a giraldo le va a quedar muy tranquilo orión viene para silva va a buscar osvaldo viene osvaldo no llega osvaldo le queda adoptado va a sacar giraldo le queda osvaldo le pegó osvaldo opa hay que tocar más va carlitos no va a poderes viene el pitchero es va a abrir con osvalditos oh baldito viene osvaldo tira ahí se le escapó se le escapó osvaldo viene tevez no va a tevez va de vuelta Pablo Pérez no le bajaba nunca pero nada porque saca Canaeo Payares Torijano Viafara le va a ganar la espalda no le va a ganar la espalda muy bien Peruzzi el Odeiro va a tocar viene Pérez que bien toca le queda Herbes pero es para Lodeiro que bien toca le queda el pichi le iba a pegar el pichi gana arriba Colazo bien por Pablo Pérez que toca con Colazo Colazo para Tevez Tevez para Lodeiro y le queda Pablito Pérez que va a definir con todo uy que gol se comió Pablito Pérez estaba solo lo tuvo Pablo Pérez no solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar ay menos mal que burrofa va a sacar el pichi Herbes la perdió el pichi ojo quedó Rera pero gana Tobio no gana nadie le queda Pérez Payares Mera Giraldo viene Herbes el pichi sigue sigue el pichi tirale el centro a Osvaldo no le va a quedar a Pérez que va a pegar no tampoco le va a quedar a Peruzzi Peruzzi le pegó ahora Osvaldo lo tuvo Osvaldo pero por Dios que manera de comerse goles va a ganar Pablito Pérez arriba le queda Pérez Torijano Mosquera tiene Silva Herbes Lodeiro Caneo Murillo viene Tevez viene Tevez se va Carlitos se va Carlitos en cara se la toca un costado gol de Carlitos pone el 2 a 0 para Boca 2 a 0 yo creo que es definitivo para mí algún gol capaz podemos hacer pero yo no creo que no lo den vuelta se va Caneo entre Rivas está lloviendo todo en Cali viene Giraldo le queda Murillo no le queda el pichi Herbes que gana muy bien si Osvaldo que bien le hizo Osvaldo que bien le hizo Osvaldo que bien le hizo Osvaldo pégale Osvaldo pégale golazo Osvaldo la metralleta de Osvaldo un pedazo de gol se ensució la jugada pero bueno entraba la puso en el ángulo otro cambio más tiene Mera Giraldo Giraldo viene para Rena liso abrazo que es Orión ya con San Luis hizo jueguito ahora sale a la mitad de cancha como un loco va a sacarlo va a sacarlo no pude buscar Pablo Pérez que no llega si llegó muy bien uy quedó en la línea se fue a poder había para tocar el medio va a sacar Orión ya se está por terminar el partido en Colodeiro hizo Faw el piche viene Pérez le queda Murillo Murillo laquero pierde Colazo no gana Colazo ahora gana gana terminó el partido y Boca se lleva tres puntos más la diferencia de gol que son de tres bueno espero que les haya gustado like favoritos y suscríbanse un saludo chao no no